Música Hola chavales, aquí aquí Fernando otra vez Y estamos aquí en The Up Bullet Con Carlos, Sergio Y The Doodmund 2, o sea con Pau A ver Si, ellos ya me conocen ellos Y yo siempre me empao Bueno chicos Como veis estoy aquí con mi Con mi pistola aquí Mi pistola, que me he comprado, ¿vale? ¿Tu pistola? Te la has tenido que comprar, jaja Pistola, te lo he comprado Pero me he comprado una pistola, no la pistola de los chinos La tabla de los chinos, eso El mío no es de chinos El mío son de pistola de verdad El tuyo, la pistola es azul No No se baja sin matarte, hombre Y bueno pues tengo eso Y también tengo ahorrado 142 puntos Que ahora seguramente O me compro El palo Un palo que quita Tela de vida O me compro armadura Que no se que compran Es tonto Y bueno chicos Vais a ver aquí Ah, me voy a suicidar Y la pistola Y la pistola Deed Macarro PM8 En acción Ay, me ha matado A ver Otra vez Estamos en el equipo azul Y Dukemon Y Dukemon Que es Manco Está en el equipo rojo Manco yo Chaval En serio Llevo una baja de muerte De 7 He matado a 7 yo ya Yo he matado A ni uno Y este está acá ya, tío El 7, tío Es que tengo 0 O sea, 0 Es que le he dado a 1 Pero no No, le mata Mata, mata, mata Mata Yo lo que tengo Son asistencias Muere, muere, muere Asistencia Cuchillo, cuchillo Venga, cuchillo Asistente Me cago en la puta Cago en la puta Asistencia da O sea, los puntos que consigue Por 0,2 Ya Ya Pero como que no tengo Ningún punto, ¿sabes? Con 250 Se compra la pistola Que se Tarda un poquito Como que yo Mal voy, eh Mal Tengo 91 Y yo en realidad Somos tela de gente Pero bueno Joder Invadimos Invadimos No voy a ni uno A ni uno No vais a invadir Porque yo Venga, uno cago Uno me ha dado Mira, uno ha bajado Pumba Tapa, tapa Yo tengo El total A cuchillo de caritero Tapa, tapa, tapa A cuchillo jamonero A cuchillo jamonero A cuchillo Venga, venga, venga Que le mato Venga, venga Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está? Venga, venga Que le da Mierda Mierda Me cago en la puta Hemos ganado El equipo rojo es manquito Pues ha perdido el pobre Vale, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Nos echamos otro, ¿no? Nos echamos otro No sé Yo igual me hago otro kit, eh Es que no A ver Venga, a jugar Venga, guillado Vamos a jugar otra, guillado Y me voy a comprar algo, tío A ver Que tengo dinero ¿Qué me compro? Eh Yo voy a llegar a jugar, eh Otra vez en el rojo, tío Y yo Me cago en la puta, tío Venga, pues me voy a comprar Comprar El palito La palanca, tío Es que no sé Mira, me compro la palanca Potencia Y me compro también Menuda armadura Y me compro Me compro un casco Joder, pues es que yo no me puedo comprar Que se llama gorro de ir por casa, eh Cuidado Tengo el gorro de ir por casa Yo estoy en el equipo rojo Y ya he empezado Yo también estoy en el rojo Mira, al menos tengo 70 puntos Vale, vale, estamos en el rojo Vamos Vale, me quiero comprar la acá, tío Baja, baja, baja A ver, a ver, a ver Eh Separador Vale, pues me voy a equipar Ule, nivel cero soy Y yo no sé cómo me equipo el casco, tío Pero bueno Me quito el cuchillo Yo también soy nivel cero, eh Cero Mira, soy rojo Hostia, me puedo equipar Dos pistolas, ¿sabes? Anda Mira, que soy rojo Mira, pero me voy a equipar ahí la palanca este No, antes de esta fe Tito Bueno A ver, ¿para qué sirve esta palanca? ¡Eh, un azul! Para nada Yo creo que era rojo Eh, venga, ¿quién está en el equipo rojo? Yo Yo Venga, y yo voy a jugar ya, ¿vale? Eh, me voy a... Equipo rojo Vale, ¿y quién está en el equipo azul? Estoy en el equipo rojo Vamos Bien, bien Yo también Y tengo el gorro Mira, mira, mira Carlos, Carlos, Carlos Mi casco de cuero, eh Carlos, mira mi gorro ¿Eh? Ya, ya, ya Te he visto ¿Qué? O sea, esta... ¿Y yo ya he terminado esta, tío? ¿También? Sí ¡Joo! Estoy en el azul ¿Sabes? Yo no, estoy en el rojo Mira, pues entramos otra vez Ah, vale Y yo... Yo no sé Yo no sé Yo me quedo en el... Hay un mundo calabaza aquí, eh Ah, mira Este es un campo de fútbol Mira Esto... Ah, no Este es el... ¿Quién está en el azul? ¿Y yo? Yo estoy en el rojo Yo creo que estoy en el azul Yo estoy en el rojo Vale, aquí está Dugmon Vale, aquí está Fernando, Fernando Aquí está Dugmon Yo no sé Yo estoy disparando así Por disparar Para mí ¿Qué ha empezado? Uy, un campo de rubi Toma ya A ver, espérate En verdad Nada, quiere estar en el rojo Que la gato Por aquí no, espérate Hay que subir arriba Eh, pero es que... Sí, sí Estos son los pistolarios Sí, este es el que jugamos Es que qué mierda de pistola tengo yo, eh Dugmon, este es el que jugamos La lanzabola de estas chinas tengo yo Sí Venga, venga ¿Quién eres? Tú eres rojo ¡Vamos, el ataque! Vale, vale, me pegan, me pegan, me pegan Bien, bien, están por todo Venga, ¿qué eres ese? Venga, eres tú Te salvo, te salvo Te salvo Te salvo, no me pegas, cabrón Se ha emitido el fondo Estoy súper tocado Vale Es que me han matado Te ha matado a alguien Te ha matado a Dugmon Has matado a Sergio Joder, Dugmon Toma, Sergio Hostia, me ha matado a alguien ¡Eh, he matado a uno! ¡Está un kill, spawn! 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 ¡Está un kill, aquí hay uno arriba! ¡Que le mato, venga, que le mato! Y yo, hay uno que está en racha de 6, tío Hay que cortarle racha Hombre, está campeón No, no me jode No te jode Y yo, es que están todos los frikis Que tienen el francotirador Que lancha 8000 balas por segundo Y se ponen En donde spawneamos todos Pues se ponen ahí Y se ponen a disparar Y entonces pues los matan a dos ¡Me cago en todo! Eh, pero No, no subes en la grada No seáis ¡Campero! ¡Campero! ¡Me cago en tu padre! ¡Esto está fuera ya, tío! ¡Vamos! Una bajita, buena potencia ¡Me cago en tu padre! Y yo, Dumont La bajas para la punita ¡Joder! Es que no de ahí a ni uno O sea ¿Sabes lo que es a ni uno? Venga, le he dado a uno Creo que le he matado ¡Ya estoy listo! ¡Ya estoy aquí! ¡Mata con la p***! ¡Sí, sí, sí! ¡Cállatelo! 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 ¡Que se mata! ¡Toma ya! ¡Si no en serio! ¡Toma ya! Y yo, no habléis tantos a la vez Que es que si no se va a oír tomar En el vídeo Me cargo a otro Me cargo a otro ¡Dumont! ¿Tú sigues grabando? ¿O con lo queつ te ha dado? Toma, toma Le he dado No ¿Hay uno ahí? Hay uno ahí pero ¡Dumont te defiendo! ¡Atatatatatata! ¿Qué hay aquí uno que me está tocando? ¿Dónde estáis? ¡Toma, toma! ¡He matado a otro! ¡Hala ya se han cagado! ¡Me pegan con la pala Pero con la mano! ¡Madre de Dios! Yo tengo la pala esa, la palanca ¡Mierda, mierda, que me mata! ¡Mierda! ¡Ostras, tío! ¡Y yo que tiene la metralleta el chaval, tío! ¡Bien, he subido al nivel 2, chaval! ¡He subido al nivel 2! ¿Cómo te quedas eso, chaval? Yo estoy en el nivel El mejor nivel, ¿eh? En el 0 En el 1 ¿En el 0? ¿Hay nivel 0? Sí, estoy en el nivel 0 ¡Ostras, pues es que al nivel 3 ya te puedes Comprar la AK-47 ¡Olé! Es eso que quiero yo Que es la metralleta, ¿sabes? Que es que va súper cheta ¡No me recarga las balas! ¡Por la espalda! ¡Uy, casi! ¿Por qué no me recarga las balas? ¡Carlos, Carlos! ¡Carlos, no! ¡No, que voy a pillar! ¡Toma, me he cargado Carlos! ¡Va, gente! ¡Hala, tío! ¡Ahora me pongo yo! Yo que ya tengo mi gorro de estar por casa, ¿eh? ¿Y eso qué es? Que yo tengo mi cuchillo de carnicero, hombre Que eso es de nojo Y yo tengo ya la polla ¡Toma, me he cargado uno! Yo tengo el lanzabolas chino ese ¡Oye! ¿Por qué voy tan lento? ¡Joder! ¿Qué les vale? Mi equipo siempre va ganando, tío Es que soy... ¿Por qué voy tan lento? Tengo posibilidad de velocidad y no me pone mover Claro, está ganando porque estoy yo, ¿sabes? No te digo Yo he echado a este que tiene un casco Una túnica Y tiene la AK-47 ¡Carlos, me voy a ocupar! ¡Carlos, muere! ¡Mata! ¡Toma, te he matado, Carlos! ¡Atras! Bueno, no sé por qué siempre viento al baño cuando quiero salir afuera ¡Joder! ¡Hala, hala, hala, hala! Es que ya verás Es que vamos a perder Bueno, al menos he matado tres Objetivo fijo Objetivo fijo Es un logro para mí Matar a tres personas ¡Polín! Me sigue pegando un tío con mi antigua skin ¡Madre de Dios! ¡Toma! 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 ¡He matado a uno! ¡Toma, toma! ¡Toma, tío! ¡Que no me corre! ¡Ostras! ¿Eh? ¿Que no le he matado? Ah, sí, sí, sí Bien, bien, bien Le he matado Venga, tío Seguimos ganando a tope los rojos ¿Sabes? Racha de 13 Lleva uno, ¿eh? ¡No! Chico, eh Para el que no sepa jugar Mierda, mierda No me sigas No me sigas, tú Toma, toma Toma Carlos, ¿sabes que voy a contigo? Carlos, muere ¡Carlos, muere! ¡Ay! ¡No, que no me puedo mover! ¡Toma! ¡No, tío! ¡No recargas! ¡No recargas! ¡Pega, pega! ¡Mierda! ¡Antérate! ¡Vamos a tope con la gana! ¡Ostras! ¡Que este tiene la metalla! ¡La mano! ¡Y yo, tío! ¡Tiene la metalla! ¡Iba a entrar otra vez al baño! Hay uno de nuestro equipo Que se llama SR1 ¡Joder, tío! Y yo, que no hagan spawn kill, tío Que es que eso no tiene gracia Mira, yo sí que tiene la raza de 14 Es uno que tiene hacha ¡Uf! ¡Que vienen muchos! ¡K47, tío! ¡Júbilate ya, tío! Toma, toma Ahí me tengo otro ¡Toma, ya me he cargado el de la AK-47! ¡Vamos a hacer spawn kill! ¡Corred! Oye, que me sigo uno con la espada de hierro, ¿eh? ¿La espada de hierro? Carlos, tú no tienes el mapa Sí, el señor Juno este ¿Tú no tienes el mapa de texturas, tío? No Mira, mira, estoy viendo a Dupont ¡Mierda! ¡Me cago su padre! Descargate el pack de texturas Que es que así ve armas y todo Ve las armas bien Ya te digo, está guapo, ¿eh? ¡Eh! ¡Te veo! Si sigo subiendo me ves Fer, Fer, vente aquí afuera Donde las gradas Venga, vale, voy para allá Y va aquí en la entrada de la izquierda Vamos a intentar hacer spawn kill Aquí estoy, Dupont Dupont A ver, a ver, el nombre de cada uno Dupont Le he dado a uno En las gradas Vale, vamos, ven Sígueme, sígueme Vamos a hacer spawn kill Espérate, y yo que este nos va a hacer Y yo que este tiene el AK-47, tío Y yo, tío Ha hecho triple baja ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que es que hay uno que está con la mecanita ¡Me lo cargo! ¡Me lo cargo uno! A ver, a ver Y yo, yo en realidad ya chiché Me falta un arma mejor Y comprarme una túnica ¡Me lo cargo! 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 No me hagan Pero vamos a hacer spawn kill por la izquierda ¡Ah, coño! ¿Qué es el de mi equipo? Mierda, me he quedado sin balas, tío Vamos a hacer spawn kill, correcto Spawn kill, spawn kill Spawn kill a izquierda Pero ¿de qué equipo sois? Y yo, Dupont Yo te digo que por la izquierda está la hippie machetado ¡Aaah! 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 ¡Ayuda, son dos! ¡Ayuda, son dos! ¡Alguien que me ayude! Estoy de su parte ¿Pero de qué equipo sois? Decídmelo al menos ¿No? Yo estoy de el quinto rojo Joder, pero entonces venga, matarlos ¡Viene uno! Eh, tío, qué risa Ese se ha motivado un poco ¡Toma, Carlos! Carlos ¡Mierda, mierda! ¿Qué, qué, qué? No, no Tengo rayas de... De siete... ¡Mierda! Eso no vale, tío ¿Quién me ha matado? ¡Toma, te he matado! Carlos, te he vuelto a matarlo Déjame, que me están llamando por Sky A ver, corto, corto, corto Vale, ya ¡Otro! ¡Jolín! Hostia, pues yo En cinco minutos me voy Así que termino ¡No! ¡No, tío! ¿Ya has muerto? ¿De un monte de... Me han roto la racha? Sí, racha de dos, ¿no? No, racha de cuatro ¡Es que me he cargado el de la K-47! ¡Vamos, me he cargado el de la K-47! Y yo, Carlos Yo también me lo he cargado también ¡Oh, mira, mira! Alguien tiene... Tito, 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 tito! Yo, Carlos, me hago del caos, tío Es que no vale, tío El tío El tío Le estamos haciendo Bulling Bulling a uno, eh ¿Bulling? Sí, Bulling Estamos todos con... Con... Con el tío jamonero Me lo carga yo, Dumbo Venga, pero... Venga, pero... Venga, venga, a la izquierda Vente por la gradación Tengo palanca de riguante, tío Y yo... ¡Al ataque! Sígueme, sígueme por las gradas Por las gradas, pero espera, que te estoy viendo Que tenemos que sacar a Carlos detrás DuMonte, hemos ganado, chicos Espera DuMonte, estoy viendo ¡Hemos ganado, hemos ganado! ¡Tienes a Carlos detrás! ¡Oh, Dios! ¡No me jodas! ¡Hemos ganado! ¡Vamos, vamos! Es que yo estoy, equipo Si os haya gustado el vídeo, like, comentad, suscribíos y chao, chao, hasta la próxima Mira, yo también hago la despedida Así que, chicos, espero que os haya gustado este vídeo Like, deis like, favoritos, suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!